Desde el Conservatorio de Cuevas de la Almanzora nos unimos para decir basta basta a todo tipo de violencia Hoy, 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Muchas niñas, jóvenes y mujeres sufren maltrato en el mundo No te calles No consientas No seas cómico No tengas miedo No escuches música que exalte la violencia Y contenga letras machistas Respeta a todos y a todas Educa en el respeto Viva buena armonía Educa en valores Pide ayuda Ante la violencia de género Tolerancia cero ¡No hay violencia! 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 Gracias por ver el video.